Gracias compañeros, estamos con los victoriosos en esta lucha de parejas, Calibus y El Mago. Sí, así es, ustedes lo vieron la gente, gracias a Dios en Pachuca respondió, siempre será un gusto y un honor compartir el ring con cuatro gladiadores que se la rompen ahí arriba del DIN. Gracias Calibus, gracias líder, gracias Aaron, pero hoy el que salió con la mano en alto fue Calibus y El Mago. La gente sabe de la nueva etapa de Calibus aquí en Vanguardia y le está quedando todo demostrado, ahorita El Mago me ayudó, pero créeme que para la próxima Calibus va a hacer el trabajo solo, gracias Mago, pero para los próximos eventos de Vanguardia Calibus va a salir con la mano en alto, hoy y siempre. Ahora se enfrentan como lo dices al líder Aaron, había otro que venía pero al parecer no pudo presentarse. Sí, los que estuvieron en el ring demostraron por qué están en lucha libre de Vanguardia y demostraron lo que allá arriba del ring saben hacer. Hoy Calibus y El Mago son los vencedores y campeones de parejas de Black Mass, campeones de parejas de Vanguardia, aquí hay dos que se pueden topar pronto de frente. Muy bien, pues van por todo. Me gusta, me gusta, me gusta lo acaba de decir El Mago, me gusta su nueva etapa, me gusta su equipo y creo que le va bien con el Chico Frescura, entonces, ¿cómo se vería El Mago, frescura, El Mago fresco? No lo sé, solamente las próximas funciones de Vanguardia o van a estar viendo. Un saludo para todos y ya saben, siempre. Gracias.